Una preocupación, un dolor en el corazón de Iván Ruiz con respecto a que usted... Ahora traemos al tío, nuestro decano de arte y entretenimiento de República Dominicana. Tío, te queremos. Tío, te queremos. Un tema, tío. Un tema. Un tema nada más. Sí, un tema. Me mandaron tres. Pero de todas maneras, creo que lo más importante de esta situación es el caso que está viviendo el cantante español Miguel Bosé. Se ha negado a reconocer que existe una pandemia en el mundo. Cada vez que tiene la oportunidad de decirlo, pues dice que eso es un cuento, que eso no está pasando, que no hay ningún problema. Sin embargo, parece ser que él obtuvo COVID y tuvo consecuencias porque se demuestra en la última presentación que tuvo en la televisión de México que comenzó a cantar y hubo que parar y ponerle un playback para que él doblara. Ahora, entonces, ¿qué pasó? ¿Usted va a seguir negando que hay COVID o usted va a seguir con lo que usted está haciendo? Aparentemente, eso que se está viendo ahí, es doblando que está. Cosas de la vida son, así son las cosas. Se ha creado una situación en la República Dominicana desde hace algún tiempo, porque este cumpleaños fue celebrado en el mes de noviembre del 2020. Fue cuando Bonnie Cepeda viajó a Venezuela para cantar en el cumpleaños de Nicolás Maduro. Mucha gente lo criticó, los opositores lo criticaron, que por qué tenía que hacerlo. Pero se descubrió más luego que supuestamente Bonnie había cobrado la suma de 60 mil dólares por cantar en este cumpleaños. ¿Y cuál es el problema? Lo dijo él mismo. Pero ahora dice Bonnie Cepeda que él no cobró ni un peso. Dice Bonnie. Mala de él. Acaba de decirlo. Mala de él si no cobró nada. Dice que no cobró nada, no cobró ni un peso. Mala de él no cobró. Él debió haber cobrado porque él es un artista. Él es un artista y como artista debió haberle cobrado a Maduro. Él no tenía que irle a cantar gracias a Maduro. ¿Por qué? Mala de él si no cobró. Él es un artista y tiene muchísimo detrás. Tenía que cobrarle y cobrarle mucho. Bueno, Bonnie dice en el día de hoy que él no cobró ni un peso por el cumpleaños de Maduro. Estoy por ver eso y creerlo también, Bonnie, tú eres mi amigo. Una fotografía. Fue lo que me quedo. Fue lo que me quedo. Y mi comentario continúa aquí en el patio porque de verdad tenemos que apoyar los nuevos talentos. Y hay una jovencita de 20 años con una voz espectacular. Ella participó en la primera edición de Dominicanas Got Talent y apuesta a las letras limpias. Me gustaría que escuchemos un poquito de un tema que estrena hoy donde está dedicado a todas esas mujeres que creen en sí y van detrás de sus sueños. Así que muchas felicidades para Adriana Torrón y su tema Soltera. Y si quieres te suma, puede que el rumbo me suba. Se ha querido acabar, satanizar con Fernando Villalona porque él está en Miami, solamente con el pianista y creo que un par de músicos. Hace muchos años ya que los boricuas, por ejemplo, Andy Montañez, Cano Entremeras, Campa Descanse, se iban solo a Colombia, a Sudamérica. ¿Por qué? Los costos son insoportables. Muchos músicos de aquí no quieren entender esto. Que ya la época de la vaca gorda pasaron. ¿Y cuándo habían vaca gorda en el merengue? La vaca. Bueno, antes de los años 80 también estamos en la vaca, pero ya no hay vaca. No, pero yo no estoy de acuerdo contigo con eso tampoco. Yo sí estoy de acuerdo con eso porque no, yo no estoy de acuerdo al músico. Este bien no viene a acabar con los típicos, ahora acaba con los típicos. No, no, no. Oye, Héctor Acosta, Héctor Acosta, que es el merenguero que más alto tiene su nómina, no viaja sin sus músicos. Es percibe, es percibe, es percibe, y Dios mire. Que lo sepa. Pero ¿y qué va a llorar ahora por eso? No, 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 si lo boricuas. No, no, si lo boricuas. No, no, si lo boricuas. No, 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 no. el premio se denominaba casandra aridio que está aquí que es ejecutar miembro de esa entidad como la bien llamada acro arte señor una prestigiosa entidad que premia el talento dominicano ahora soberano ahora de nombre soberano en una ocasión cuando se daba el premio el mayor galardón dentro de los premios casandra que era el soberano soberano señor se dio a dos artistas el soberano a ramón orlando y uno y a juan luis guerra otro pero hay que recordar que a luisito martí se le dio uno y a ángel muñiz se le dio otro ahí voy para allá voy recuerdo en dos oportunidades se ha compartido el máximo premio de acro arte o de los soberanos anterior casandra ahora soberano que es el gran soberano verdad señor sí señor yo creo que propicia la ocasión para que se evalúe la posibilidad de hacer lo propio en esta entrega pero que es porque el gran soberano puede ser compartido para dos grandes estrellas de la palabra de república doméstica primero maría cristina camilo y segundo don osvaldo cepeda y se para él también sí señor el maestro de maestros humildemente yo hago esta consideración que hay dos soberanos este año pero sí sí está bien yo hago esta humilde exhortación a acro arte a los directivos del premio para que evalúen la posibilidad de hacer esta entrega a dos grandes artistas inmensos artístas de la palabra que tiene nuestro país señor que merecen eso y más y que van a ser siempre el estandarte por excelencia para todos los que elaboramos en medio de comunicación referencia son locutores y quiero que sepa que casandra surgió de parte de los locutores así que esta humilde opinión para ellos esta exhortación esta consideración para que la evalúe mientras tanto nosotros continuamos maría cristina camino osvaldo cepeda y cepeda precisión dramática cambio temático ruskin estoy contigo agradecer a todos los que nos recibieron allí como recibieron a toda la prensa nacional mientras estábamos viendo al primer mandatario de la nación cumpliendo con su deber ciudadano el primero entre nosotros yo vi la calidez del presidente y lo vi enormemente preocupado y queriendo que todo el mundo cumpla con este deber ciudadano ir a vacunarse fue franco fue abierto habló con el que estaba allí un sector humilde de nuestra población y fue una experiencia muy enriquecedora yo quiero cumplir otra vez con este compromiso en el cementerio puerta del cielo no ocurrió nada yo en lo personal tengo parientes descansando allí y allí no ocurrió nada todo está tranquilo todo está bien y el que tiene parientes allí puede estar tranquilo también mire nosotros antes de ir a ver al presidente estuvimos en la clínica cruz y miniano y yo vengo compungido de esta experiencia pantalla dos palos palo y por favor agradezco mucho a silvino que me acompañó gracias silvino agradezco a luigi que nos está dando el soporte aquí también porque acabamos de llegar con estas imágenes el martes planeamos enseñarle a usted lo que es estar dentro de una sala de UCI o de emergencias de COVID nosotros fuimos esta mañana a ver esta experiencia allí tomamos todas las medidas del lugar que se pueden tomar las mismas que toman los médicos yo y el camarógrafo silvino y el camarógrafo y yo gracias maestro y lo que nosotros no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allí señores desgarrador les advierto desgarrador vacúnese cuídese por favor desgarrador primer mandatario de la nación está haciendo todos los esfuerzos y dio hoy el ejemplo fue a vacunarse vaya vacúnese cuídese su mascarilla guantes y sale lavese las manos las manitas limpias la higiene el distanciamiento social cero teteo cumpla con el toque de queda esos eran los momentos donde nos vestíamos para entrar pero nosotros entramos son imágenes todavía sin editar en la uno valor allí hablamos con los que están postrados días y días sin cama sin cama señores oiga bien escúcheme porque yo no puedo ser más enérgico sin camas vamos a ver si podemos escuchar estos son cortes inéditos aún no me acuerdo que voy a la segunda hay que cuidar si hay que cuidarse no sé si amén que Dios me los cuide mucho muchas bendiciones mire en ese clip un poco más para adelante esto es sin editar esto fue esta mañana esta mañana Silvino está conmigo aquí no me deja mentir al principio de ese clip no sé si está ahí al principio de ese clip nosotros estamos siendo recibidos por una de las doctoras y llega una ambulancia en ese momento con un paciente que no encuentran donde ponerlo nosotros lo tenemos grabado ahí lo van a ver el martes mire las personas están atendiendo sesenta dos oiga bien escuche lo que le estoy diciendo oiga en lo que usted va a ver el martes hay una esposa al lado de su esposo diciendo tengo dos días aquí no encuentro donde tenerlo el señor no podía ya ni hablar los médicos están destruidos por lo que está pasando y están haciendo un esfuerzo sobrehumano yo vengo de ahí cuídese y cuide a los suyos no pudiera yo ser más enérgico cuídese y cuide a los suyos gracias señor cuídese y cuide a los suyos esto del COVID mire está matando vacúnese es una situación que nosotros pues no quisiéramos que jamás ninguno haya vivido ya parte de este equipo ha vivido esta difícil experiencia de estar contagiado con el COVID y lamentablemente pues tenemos que continuar el llamado a que la gente se vacune tenemos que seguir insistiendo para que la población dominicana haga conciencia que asuma responsabilidad sobre su vida y la de los suyos porque lamentablemente quizás algunas personas entienden que esto no está sucediendo en el país o que no está sucediendo en el mundo y si señores la gente se está muriendo a diario por el COVID-19 y si en su iglesia o en su entorno le están diciendo que esta vacuna aunque suena altisonante lo que voy a decir que esta vacuna es la representación del maligno del 666 pues mire dígale que no que esta es una representación misma del todopoderoso porque le puede salvar la vida y la de todo su entorno también claro que si por consiguiente hay que ser enfático y nosotros vamos a estar aquí de manera militante aunque sea tirando gritos al desierto para que la gente acuda a los centros de vacunación diariamente para que se cuide y para que continúe apoyando a las autoridades que en este momento están haciendo un esfuerzo sobrehumano para salvar la vida de los dominicanos Julio y que también porque queríamos ver estamos escuchando y vemos de que se cuide de que no de que las camas tan difíciles que los médicos están cansados mire queríamos irlo a ver y fuimos esta mañana tomamos todas las medidas pero a mí lo que más me impresionó es la impotencia que tienen los médicos en términos de la capacidad de camas y ese tipo de cosas no de su tratamiento porque ellos están poniendo la vida y los médicos están poniendo la vida la clínica de Cruz y Minian es la única que tiene una emergencia separada de COVID Cruz en lo que vamos a pasar el martes hace un llamado a que esto se tome como una como un estándar pero es desgarrador Elizabeth lo que nosotros encontramos en esas camas es desgarrador señores yo no tengo otra forma de ponérselo eso no es un cuento de que nadie se lo me lo dijo de que yo lo vi de que de que yo vi un vecino de que un muerto que usted no ve nosotros estábamos allí vimos las camas y la gente sin poder hablar porque le falta el aire así es yo no sé un médico tendrá que decirlo porque yo no soy médico pero en esas condiciones una gente muere de asfixia una muerte dolorosa pero ataca directamente los pulmones yo viví una experiencia sumamente desagradable el pasado 19 de febrero uno de mis hermanos murió lamentablemente sí lo recuerdo fue algo que yo no quisiera recordar nunca y no quisiera ver a nadie verlo envuelto en esta situación mi hermano murió por situación coronaria estaba afectado por una condición en el corazón y lamentablemente pues eso le cegó la vida pero llegar allí primero llamar al 911 y el 911 no dio respuesta sobre lo que estaba pasando no se llevaron el cadáver tengo una queja también del 911 llamar a la policía y la policía tampoco dio respuesta sobre eso y yo decía Dios mío y qué hago en este momento porque realmente nadie está preparado para asumir un compromiso de esta naturaleza y sabe cuál era el temor de que hubiese sido por COVID la situación ese era el temor y gracias a Dios en el instituto de patología forense encontré un médico forense que me dio el apoyo necesario para poder lidiar con una situación de esta naturaleza a pesar de que se me decía de que si la persona falleció a las 10 de la noche debía permanecer dónde estaba hasta las 12 del día del otro día imagínense ustedes esta vaina y perdónenme la expresión lo que estoy diciendo con esto es un testimonio de viva voz para que la gente asuma conciencia y que sepa que el COVID está matando y que independientemente de cualquier situación en la que alguien se ve envuelto y pierda la vida van a pensar que es por COVID y usted no va a poder velar a su familiar así es y que te voy a decir una cosa en este país tenemos la oportunidad y la posibilidad de podernos la única opción que tenemos a nivel mundial que es la vacuna bien en una transición dramática vamos a hacer contacto con nuestro productor Iván Ruiz en este momento el capitán del barco transición dramática hablamos con Iván Ruiz justo ahora que buena noticia buenas tardes Iván adelante gracias miren yo estoy yo estoy en la carretera camino al este y por colorvision.com.do las personas que me acompañan yo voy escuchando el programa y yo van viendo esto que hizo Rukin esta mañana Rukin es un un activo de nosotros muy inquieto y siempre dispuesto a todo yo quiero agradecer a Ailín Beltrán el asistente del presidente que nos facilitó porque fue de improvisto que nosotros fuimos a tratar de cubrir la parte del presidente no tenía conocimiento de que donde se iba a vacunar exactamente y Rukin no sé si lograron poner los momentos donde el presidente se está vacunando y creo que Rukin llegó a está al aire porque está todo en crudo no el martes el lunes tenemos que poner esas imágenes miren como Rukin que quería hacer eso desde hace unos meses para mostrar en carne propia desde hace meses me lo propuso y yo mismo no quería que él se arriesgara porque no había sido vacunado a entrar a una UCI y ver en carne viva lo que estamos pasando yo contaba ayer y miren que yo no soy tremendista yo soy en eso un tanto hasta conservador a veces hasta cuestiono médico cuando lo veo como que quieren poner que se taca la situación ahora es difícil y ahora es en gran parte por culpa de las aglomeraciones de los teteos por la gente que se había negado a vacunar ahora hay otra perspectiva desde hace unos tres días y gracias a Dios que nos ha iluminado a nosotros en nuestros medios asumir esto con interés con responsabilidad absoluta con firmeza algunos nos han tildado de dictadores bueno sí que digan lo que quieran con tal de que podamos ayudar e inspirar a salvar vidas hay que vacunarse nosotros el miércoles vamos a tener una jornada de vacunación allá y el cien por ciento me decía Ángel Laureano de los empleados de color visión van a estar con la segunda dosis y el cien por ciento de la telerrealidad show del mediodía igual si no no habrá acceso porque vamos a empezar a poner ejemplo tal vez desde el gobierno no lo pueden hacer pero nosotros si lo vamos a hacer porque hay que buscar métodos drásticos radicales en este momento porque el momento lo amerita ante noche a la dos y media yo contaba que Julio Selma me pedía una ayuda yo llamé al doctor Cruz a Luisito al doctor Salomón una persona incluso de dinero que estaba ahí y no había una cama para atenderlo con COVID pero Jiminyán tuvo que ayer cubicar un rentar un asunto de respiración de oxígeno así está la situación por nosotros y respetar las medidas por desafiar los policías por querer jugar a ser héroes los héroes desafiantes creyendo que nos la estamos comiendo y lo que no estamos es muriendo por no respetar las normas este es un momento de que reflexionemos si queremos salir de esto por culpa de esas aglomeraciones por culpa de esos teteros en la parte alta y en la parte baja porque también hay teteos de rico no me refiero a un solo aunque el grupo de los tígeres del barrio ha sido los mayores que no respetan realmente normas ni nada yo no soy populista no en la parte alta en los barrios el teteo ha estado más fuerte ahí pero no 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 también en los ricos ha habido fiestas y fiestas y muchas cosas y también hay que atacar esto es un momento en que nos unimos o nos jodemos vamos todos a vacunarnos yo creo que el gobierno ha hecho un extraordinario esfuerzo hay países más grandes que nosotros como Colombia que están esperando vacunas y no les ha llegado nosotros las tenemos y hay gente que no quieren vacunarse un extraordinario esfuerzo del gobierno por todos lados con los chinos con los norteamericanos con la India buscando préstamos porque no hay dinero aquí no estrando dinero el turismo está colapsado totalmente esta pandemia también ha generado una crisis económica entonces vamos nosotros que lo único que nos están pidiendo es que nos vacunemos y que no nos aglomeremos y que contribuyamos a a salir de esto quería dejar esto dicho compañero porque si no lo hacía me daba una vaina vamos a unirnos y vamos a hacer la diferencia antes de que te vayas yo sé que tú me habías dilatado esto de haber ido allí al lugar donde fuimos esta mañana pero te agradezco por la oportunidad porque entendiste lo que yo quería proyectar y es que la gente viera lo que está pasando ahí dentro y te lo agradezco mucho Iván porque a pesar de que viene con el corazón estrujado yo creo que la gente va a poder tener una idea de por qué es que hay que cuidarse y te lo agradezco por la oportunidad Iván no, no, no nada de agradecer te agradecemos a ti que tengas la valentía y hacer este esfuerzo y este sacrificio por los riesgos que implica Rukin y escuchaba tu voz desgarradora a ti se te quebraba la voz hablando ahorita por eso me motivé no pensaba llamar y quería de alguna manera dejar estas palabras que me salen del corazón discúlpenme de la manera a veces que yo hablo pero es lo que me sale del corazón a veces impotencia de concho como no entendemos tan fácil que es salir de esto si ya tenemos las herramientas y yo sé que lo vamos a hacer gracias a todo mi equipo adelante Dios los bendiga entre los ciudadanos que se han vacunado y los que no se han vacunado debe pedirse en todo caso y no de que valen los documentos de certificación de que usted se ha puesto la vacuna tanto para entrar los restaurantes como para entrar los espacios y la circulación también tenga mucho que ver con la labor de los profesionales como sigue siendo policía, militar, enfermero, médico, periodista y el que se ha vacunado este programa y este canal está tan comprometido nosotros nos toca la segunda dosis la próxima semana creo y vamos a tratar de que sea aquí de nuevo para inspirar a mucha gente a partir de ahí por lo menos este programa y sé que el canal se va a adherir porque también el señor Bermuda en el laureano todo el equipo está comprometido el que no esté vacunado no va a tener acceso no va a tener acceso porque por un irresponsable no nos podemos joder todos bueno estamos todos alertas a esto y este programa se une a la cruzada de pedir que nos vacunemos de pedir que colaboremos con las autoridades si queremos salir de esto estamos roncos desde el día cero de solicitar eso de que nos unamos de que nos tranquilicemos si queremos salir de esto ya turísticamente estamos afectados a niveles que ustedes no se imaginan ya España Alemania Francia todos esos países pusieron a República Dominicana están en lista negra por el momento de nuevo el turismo por culpa de irresponsables de irresponsables teteros que no se resisten que no se aguantan barranderos oye no es que usted no se divierte o se beba sus tragos pero porque hay que aglomerarse así como de maldad si señor desafiando hasta que pase una vaina que las autoridades ya no aguanten más coño cualquiera le molesta a cualquiera le molesta expresando mensaje debes vacunarte así esta telerealidad del show del mediodía se va por esta semana regresando Dios mediante el próximo lunes